Buenos días niños. Es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Quién sabe dónde está Estados Unidos? Norteamérica. Correcto. Norteamérica, hacemos obras en el mundo que ayudan a los países y hacemos socios con esos países. Así que Estados Unidos es socio del país de Colombia. Pero una de las cosas que nos enfocamos como amigos países es en el cambio climático. Es decir, en pocas palabras, el tiempo está cambiándose. Y por varias razones, pero por el efecto de nosotros humanos, por los carros, por la tala de árboles, por varias cosas. Entonces, no es un problema que un solo país puede resolver. Todos los países tienen que venir juntos y repartir tareas. Así que ustedes son parte de algo mucho más grande, que es ayudar a detener el cambio climático. Hoy vamos a hacer entrega de un pluviómetro y un termómetro digital, además de una manga de viento. Bueno, esa es la misión de hoy en esta Escuela SPA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!